Bueno, en este año 2016 pues hemos nosotros obtenido bastantes logros, logros desde en el deporte, en la cultura, en el rendimiento académico. Hemos participado en diferentes concursos, dándole salida a las rutas educativas que nuestro gobierno está proyectando para mejorar la calidad de la educación. Podríamos decir que dentro de esos logros hemos sido ganadores a nivel municipal, departamental, en ajedrez y hemos nosotros participado hasta nivel nacional. También en lo que corresponde a lo que es el rendimiento académico pues hemos obtenido los primeros lugares a nivel municipal, departamental, los segundos, mejor estudiante en matemáticas, en las olimpiadas matemáticas, mejor estudiante en todas las asignaturas, mejor estudiante en oratoria. También hemos obtenido los primeros lugares, los segundos lugares. También es un orgullo para nuestra escuela en este octubre victorioso reconocer que también obtuvimos la mejor maestra del municipio y también con lugar a nivel departamental, que es la profesora Ana María Suazo, una mejor maestra del municipio y con una humildad bien satisfactoria, el cual pues ella nos representó muy dignamente como centro. En la cultura, pues tenemos conformados grupos culturales desde preescolar, desde preescolar toda la primaria, los grupos culturales, dándole salida también a las rutas de la cultura. Proyectamos también este año el inglés como segundo idioma, este es un logro de nuestro centro, verdad, que nuestro gobierno también está proyectando como ruta educativa, que para este 2017 va más en lleno, este, esta segunda, como segunda lengua, pues el idioma, el inglés, verdad, y nosotros ya lo tenemos en la escuela, gracias a Dios. Bueno, como reto, nosotros hemos estado trabajando desde la comunidad, para la comunidad, con la comunidad, con los padres de familia, y yo creo que uno de los retos grandes es acercar a los padres de familia, a que ellos también sientan esa necesidad de que la escuela necesita de ellos, que toda la comunidad esté involucrada a participar en las diferentes acciones. Y nuestro reto es seguir mejorando la calidad de la educación en pro de la niñez de la comunidad, seguir proyectando más la escuela a la comunidad, trabajar con, ahorita ya el 17, ya desde ya las maestras, todas las maestras están integradas en la visita casa a casa, llevando ese mensaje de esperanza a la familia, el reforzamiento escolar, llevando, trabajando con ellos, que los niños se integren, que tienen oportunidad de integrarse, esa es parte desde ya trabajar con retos hacia la familia. También estamos trabajando nosotros que para este 2017 tengamos una matrícula, un 100% de cobertura.